Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Talento Catracho. Yo soy Alcatraz, representando a las seis Honduras. Desde aquí, en mis estudios, BK New York. Consejo de nuestros padres fue que luchemos juntos. Porque nosotros somos nuestro rescate. A los monitores, súbele el volumen, let's go. Al micrófono, AME, súbele el volumen, rap, rap. Te pego yo aquí en putas, soy hijo de milia. Liricas y versos tengo como la Biblia. Tu letra no me impacta, a ti te falta fibra. Pero yo te ofrezco trabajo seguro y vitaminas. Calle y un pendejo, eso no combina. Calle y Alcatraz, rápido ella se refina. ¿Qué sería de mi carrera si no existiera envidia? Gracias le doy voces leales y hablar de mi vida. Aquí voy a acomodarme. Desempacar mis brazos porque aquí vine a quedarme. Tu flow no sirve, yo te pago por callarte. La diferencia de un rpero y un artista es simple. Mi letra de imagen, la tuya ni amaje. En mi país a pendejos también le llaman maje. Big dogs en mi fucking cry, eso no vale. I'm a real G, motherfuckin' tonta dale. Yo soy la voz de la calle. Temprano tu fina te llego por hacerme aguaje. Big dogs en mi fucking calle, eso no vale. Big dogs en mi fucking calle, eso no vale. Puedo engoderte tu fina. Let's go. Big dogs en mi fucking calle, eso no vale. Big dogs en mi fucking calle, eso no vale. Big dogs en mi fucking calle, eso no vale. Mi voz en pista es otro instrumento. Tu voz en cualquier pista apesta como excremento. Tu estilo como que no está momento. Mi estilo lo cambia a mi hermano a cada momento. Comencé reggae pero el rap me ha dado más dinero. Tu naciste hombre, creciste y te volviste culero. En las calles a ti nunca nadie te dio respeto. Tus palabras son ignoradas, suenas como insecto. You's a nobody, you're a little nigga. I get you dumb bitch, but I want to my little nigga. Just chop us out niggas, don't fight. Ain't nothing but killers. Black on black, double R, AME gorillas. Black diamonds on my chain, with the platinum grain. I live what a talk nigga, you hallucinate. If you a real nigga, if you a G nigga, then put your lighter up like you're about to spark a nigga. Yo soy la botella calle, temprano tu finata, llego por hacerme aguaje. Big dogs en mi fucking calle, eso no vale. Big dogs en mi fucking calle, eso no vale. Big dogs en mi fucking calle, eso no vale. Big dogs en mi fucking calle, eso no vale. AME music. Rough Riders.